Mira pues, ¿por qué? Porque como ves que cuando subimos un video a veces dicen No, es que la Grendy ya lo va a dejar porque tiene otro Y la Grendy le está explicando por qué razón Ella quiere separarse, ¿verdad? Y aún así le dan la razón al chino, pues Está feo, ¿verdad? Pero ¿qué opina chino? Porque no nos ha dicho nada ¿Pues de qué? De todo lo que estamos hablando Él se queda callado, él se queda callado Y no me dice nada Pero lo que a mí me cae mal es que él se hubiera quedado con tu papá Cuando yo me voy y luego se va a ir con tu papá Mire su hijo se fue, que no sé qué, voy a ir a ir a ir a ir a ir a mi ¿Pero por qué se va a ir a quedar? Porque él se hubiera quedado con mi familia Él no me agarra, o sea, me detiene, mira mi amor, no, yo voy a cambiar No, él no lo hace con mi familia, ¿sí qué? Así como fue con las flores y el peluche Él no me hace nada, no sé por qué Pero él no, no platica conmigo Él puede decir una palabra que dice, su palabra que dice Ay, mi hija, ay, mi amor, ay, viejita Es su palabra que dice adelante todo Y puede ser en los videos Pero ya con esta idea así como es Él cambia bastante, o sea, no sé por qué Él tiene una palabra tan fuerte que a este Me lastima bastante, ¿verdad? Estoy con él porque se lo he dicho Sí, no te voy a decir que porque ya no Ya no quiero nada contigo Yo estoy aquí pero ya no es igual como lo sentía antes Ya no Y lo he visto también del modelo que está cambiando también Como que saber, interesa a alguien más, no sé No Ellos todavía dicen, tal vez, vos, como allá vive la que La que yo molesté antes, ¿verdad? La que fue mi ex No, no, no fue mujer Que solo así pasajera fue, ¿verdad? Entonces, ella viene y me cela todavía con él Sí, que estás interesado todavía Que te la quedas viendo Ahí pasa a veces Yo estoy ahí en tu casa solo así Mira, mira, cómo te la quedas viendo Andate con ella, andate a la mierda Ah, o sea que vos también, vos también tenés parte del cuerpo Porque, porque pasa ahí y le decís que Y con ella será que está mensajeando No, pero, 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 y las pruebas que decís vos Espera, se las puedo mostrar No No ¿Tocitas tenés? La gente dice que así no sé qué Entonces yo muestro las pruebas Ah, bueno Pero vaya, pero vos quieres conocer a la mujer Mira pues, el que pasa es que cuando él estaba trabajando con usted en el canal de Alochapín Nosotros Varias veces hemos escapado de agarrarnos con esa mujer Porque solamente que yo vengo aquí, esa mujer se queda viendo para acá Vengo yo, le insulto, dice que por la gran puta se te perdió, le decía yo a ella Y ella venía, se bajaba la bicicleta, me ponía a insultar Y tanto que quería chino, pues Y entonces venía yo, cuando él venía, yo le decía a él Miraba, le voy a decir algo Hace que tu ex, no sé, pero muchos dicen que tu ex Que ella paró ahí y me insultó No sé si está interesado todavía de ti No sé, pero yo veo que como se queda viendo para acá Yo lo insulté, yo tengo de todo derecho porque estoy aquí adentro Pero ella comenzó, se bajó la bicicleta, comenzó a grabar Y a mí me cayó mal porque él lleva el video Anda a platicar con ella que borra esa mierda O que deja de chingarme Pero Chino nunca se animó a depararle a ella A decirle, mira, no molestes porque ella es mi mujer Nunca dicen, varias veces yo me quejé con un chino porque esa mujer pasaba Siempre me miraba Y yo venía y yo le insultaba también porque a mí me cayó mal que volteaba a verme Y con las piees para arriba y si no me miraba a la cara Entonces yo me quejaba con esto Entonces ahorita, ahorita, yo puedo andar a chingar Porque yo me gusta molestar, ahorita me gusta molestar, me vale todo lo que hace él Él le da su vida y yo puedo hacer mi vida Él me dice, mira, Blendy, ya estuvo Si voy o no me querés, te puedes ir Con mucho gusto y me puedo ir Pero yo estoy aquí porque él no me deja ir Pero yo solo estoy esperando la respuesta de él ¿Vos si tú ya querés tu ex? Yo ya no Él y se queda aquí Ella, ella, es un caldillo Pero ella te ha texteado a vos Nunca Nunca ¿Y para qué le voy a...? ¿Y para qué le voy a mostrar yo? Pero se le queda, te queda viendo para acá adentro Mira Romario Él está trabajando aquí afuera con aquel muchacho Se ponen a trabajar aquí, se pasa a él Vengo yo y le digo como hasta aquel también que le gusta esa Que yo veo que... Ah, al Patrullo Ah, le gusta esa también Al Patrullo, ¿a qué le gusta? ¿A la...? ¿A la Catrullo le gusta patrullo? ¿Oda? Cómo están pero la cosa es que Aguién está trabajando aquí y ella pasa Ay, qué le está viendo Vengo yo y le digo Puta, mucha, le digo Uéle esto entonces le... Váyanse a todos la mierda si quieren Le dice yo ¿Por qué esta perdiendo tiempo ahí? Váyanse Vamos vos Y el otro también se ponen a chingar con eso Entonces yo ya después vuelo para esa otra vez Y yo le digo Puta, bochino Tanto te interesa esa mujer Váyanse Tanto que le miras atrás Y le dan nate la mierda le dije para desmolestar ya no es como antes yo me discutía con él y ya está de fuego y ahora por qué pelearon con patolón que usted porque antes de patolón venía a desayunar a almorzar no porque cuando él venía a desayunar ahora ya no ahora chile a la mierda algo pasó hay gatos enterrados que pasaría ahí tranquilo que pasó él viene a trabajar aquí no porque porque él venía a desayunar aquí sí el hombre que pasó por tanto así este con patolón no se habla pero ahí ya va lo que pasó como que andaba en serio unos días no sé por qué andaba en serio hay que preguntarle a él porque no se hablaba le decía mucho chile patolón no no sé qué chino y él dice ella y yo voy a preguntar yo a él y él y él tiene la respuesta no en lo que pasó que venían cuando yo estaba allá cuando estábamos los dos trabajando en el mismo lugar va decía pato ya comió ya comió no voy a ir a comprar un peque allá vamos a desayunar allá a mi casa va está bueno él se venía aquí desayunábamos los dos nos íbamos veníamos a almorzar una hora de almuerzo de ahí nos íbamos otra vez así va pero ahorita de como ya yo me cambié va entonces ya no estoy ahí entonces por él no puede venir porque puede causar problemas y solo él viene a desayunar obvio que puede causar problemas no pero hombre no pero mira pues son cuates pero ya bueno con vecinos si si puede estar chiquita le dijera yo mira usted venga a desayunar pero yo me quedo aquí no es bueno porque acuérdate que el amigo le quita a la mujer al amigo hay muchos dicen así eso no es bueno solita aquí la grenel patolón o cualquier cosa y pero que no está bien la relación terminan ya pero tampoco porque eso es normal eso pasa en cualquiera cualquier pareja cualquier pareja que tenga problemas ayer ayer pusimos esa malla ahí pero al fin nos enojamos los dos con patudú porque no lo pudimos poner nosotros lo poníamos y como son pines que hay ahí con tan fundido de cemento va pero como nosotros apretamos lo tensamos la malla lo pusimos y en el tensón de la malla vuelve a regresar va lo poníamos otra vez perforábamos con barreno otra vez otra vez se zafaba a la gran puta mejor dejemos esa mierda ahí le dije y sabe que bueno mejor cenemos le dije y nos pusimos a cenar los dos va y viene ella también va a comer también 60 y desayunos cenamos los tres va él se va por su casa luego ella se va a dormir yo me voy a dormir y son todos arreglados y patlú también se durmió aquí no hombre mal le pone juega ese de rayan él se va él se va él se va y así le puede decir él él se va porque hay un chisme caliente pero lo vas a decir en otro vídeo ajá sí chisme caliente chisme caliente chisme caliente de lo mero bueno no hombre bien no hay hay como vos sabes que la gente pasa la info va vos entonces uno uno a veces es como comunicativo bueno tal vez la gente puede hablar un montón tal vez puede hablar un montón pero la realidad son mentiras la realidad son mentiras chino no es que sea la realidad pero la realidad es esa chino ya viene la navidad ya vienen las canciones de santa claus chisme caliente eso se enoja cualquier cosa que yo le puedo hacer a llevar y él se enoja así como ahorita yo le dijera vamos a darle algo a la cara de chino cambia es cambia pero porque es en la celda con patulú si no hay nada has visto algo vos pues o has escuchado algo de patulú pero porque se enoja eso es lo que yo digo porque se enoja más tarde va a decir al papá no hombre vamos a decirle al papá vamos a echar un vídeo allá bueno mucha bueno yo venía a aclarar esto porque es que la gente tenía pruebas pero hasta por el momento dice ella que no lo va a mostrar no porque el problema es cuando yo me vaya aquí y él va a estar hablando mal de mi entonces yo ya tengo pruebas le puedo decir ahí que están ese es el motivo que yo fuiste cambiando conmigo también entonces yo también y entonces vos si tenés derecho a ser feliz con alguien pues sí hacerlo todo pareja a veces uno cuando no está bien las relaciones pues uno sabe lo que hace bueno yo no tengo hijo con él y mi nene es de otro no no puedo estar a la fuerza con él tampoco porque me separé con el papá de él y mucho menos con este que no tengo ni hijos no tienen hijos más entonces yo también como le digo yo a veces a veces me apuesto a llorar porque yo lo que menos tener hijos y solo con uno estoy entonces yo le digo a chino que no podemos y no podemos y nunca vamos a poder porque yo sé que él está mal porque yo bueno yo tengo mi nene yo no quiero que vaya a ayudar el hijo entonces yo puedo hacer mi vida con alguien y que me de mi familia eso es lo que vos querés eso es lo que a veces pelean también que por los hijos yo sé que la verdad pura ley quiere y queda embarazada pura ley sé que ella quiere un hijo sí porque el chino dice que pedimos a los muchachos que no sé qué si yo he llorado y le he dicho y es jugado pero vos dijiste en el video anterior que si ya hay alguien bueno ah bueno ya lo aseguro ya que se hayan callar el que chido bueno bueno ella sabrá se lo ella sabe ya cambió la serie de chino no si me dice no porque se lo he dicho se lo he dicho a él y no sé porque él me tiene aquí esto es ratito menos Glendy deja chino yo cualquier ratito la puedo decir si una excursión más fuerte yo a mí no me importaba ni no me llevo mi esposa ay mire si me va a llamar algún día me va a decir a mí tres cosas yo lo vengo a traer pero yo solo llevo a mi trapeta con mi nene y voy a ver a ver dónde voy a alquilar porque yo ni a dios le puedo decir a mis papás también porque ellos no están de acuerdo o sea que voy a regresar con los papás ya no te aceptan no porque ellos se han dado porque ellos aprecian bastante aquí ok pero ellos no saben el problema que pasa aquí solamente cuando el chino lo voy a ir a quejar allá entonces ahí si ellos sepan pero si usted no se va a ir a quejar allá o sea que el chino solo va a dar parte de él pero parte tuya pues no puedes ir a dar queja allá porque ahí si me van algo más don Romario pues nada simplemente aclarando eso pues algún día a ver qué termina todo qué pasa y cómo termina eso y siempre las broncas que te has armado afuera con la Glendy y doña Michi que han hablado que eso ya es cosa aparte esto solo era esto no se que van a llegar chino va a funcionar esa relación o no pero vos Roma aclarando que esto de la Glendy no es nuevo esto ya viene ya viene ah ya es viejo ya es cuento viejo si es cuento viejo desde ahora si pues que no funciona desde que nos juntamos porque nosotros hasta le fuimos a hacer la prueba para ver si es fértil o no entonces pero para qué voy a estar contigo si no tengo familia no tengo ni hijo eso es lo que yo anhelo es que lo que pasa es que y mira y no solo yo me pongo a llorar no que hasta el nene me pongo tengo que poner vitaminas cuanto la la vitamina la va a hacer la cerveza esa es su vitamina D pero más cervezas vas a ver que vamos a tener cervecitas no hombre que nos vamos a tener cervecitas que nos vaya bien y que nos vaya bien y espero que de aquí a dos días todos vean un buen macho un buen marido que le den bebé jajajaja